El gobierno federal organiza el sorteo del Buen Fin 2022 con el propósito de impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, así como incentivar el uso de pago con medios electrónicos a fin de favorecer la formalización de la economía y avanzar en la inclusión financiera, así como reducir el uso de dinero en efectivo. Yvette Magaña Sosa, administradora desconcentrada de Servicio Social al Contribuidor en Tlaxcala, señaló que pueden participar personas físicas que realicen operaciones de compra mediante tarjetas de crédito o débito, así como comercios que participan en el Buen Fin. En la emisión de este año participarán las compras que se realizan del 18 al 21 de noviembre, para ello sabemos que lo que lleva el sorteo de Buen Fin como base es que todas las compras sean realizadas con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencias a los comercios que se encuentran directamente registrados en la página del Buen Fin. Es importante que los comercios participantes cuenten con el buzón tributario activo y que se registren antes del 17 de noviembre en el portal www.elbuenfin.org. Los dos premios mayores de los que les hablaba son, para el consumidor sería un premio mayor de 250 mil pesos y otro para el comercio de 260 mil pesos. Además, se van a entregar 326 mil 247 premios por un monto total de 500 millones de pesos, que van a consistir en 400 millones de pesos a repartir entre consumidores y 100 millones de pesos entre los comercios participantes. Todo esto con un depósito directo en la tarjeta de cuenta que haya sido ganadora o la cuenta del comercio que también haya sido ganador. El sorteo El Buen Fin 2022 se realizará el 9 de diciembre en las instalaciones del SAT a las 12 horas. Las operaciones de compra que resulten ganadoras se darán a conocer a partir del 14 de diciembre del 2022 a través del minisitio electrónico del sorteo El Buen Fin 2022, que será publicado en la página de internet www.gov.mx-sorteoelbuenfin y www.sat.gov.mx, donde los resultados estarán disponibles hasta el 13 de enero del 2023. Con información de Edith López, Ahora Noticias.